Te invitamos a prestar atención al siguiente video sobre capacitación en clasificación, control de calidad y procesos. Vamos a conocer un poco más sobre defectos de materia prima, defectos de procesos, clasificación de chapas, algunos usos de tableros, reclamos. ¿Qué defectos puede tener la materia prima? Rácimo de nudos, corona de nudos. Orificios por nudo muerto. ¿Qué es? Es la anomalía que se manifiesta como abertura de sección aproximadamente circular, originada especialmente por el desprendimiento de un nudo muerto. ¿Qué entendemos por orificio por bolsillo de resina? Es la anomalía que se manifiesta por la presencia de una cavidad bien delimitada y que contiene resina o goma de resina. ¿Qué es una grieta? Es la separación a lo largo de la fibra de la madera que afecta el interior de la chapa o tablero, ocasionado principalmente por la tensión producida durante el proceso de secado. Es la separación a lo largo de la madera que nace desde el extremo de la chapa o tablero hacia el interior, ocasionado principalmente durante el proceso de debobinado, aunque también es originado por manipulación. ¿Qué significa una mancha naranja? Presencia de hongos. ¿Y qué significa una mancha azul? Es la decoloración de la madera producida por hongos, pero estos no originan pudrición. También existen las manchas por exceso de secado, conocidas como quemaduras. Es importante tener presente que también se puede producir decoloración atribuible o propia de la misma madera. ¿Cuál es la definición de bolsillo de resina o corteza en la madera? Se refiere a inclusiones de corteza o cavidades total o parcialmente llenas de resina en la madera. ¿Qué es una rugosidad? Es la característica de la fibra que impide tener una superficie lisa. ¿Cuáles son las pecas? Son rastros de acículas que han quedado pegadas al tronco al momento del crecimiento del árbol. ¿Qué es una marca o raya de cuchillo? Una marca o raya de cuchillo se produce por saltaduras o mellas en los cuchillos de los tornos. ¿Qué es una marca de gangui? Es aquella marca producida en tornos vinales al debobinar en diámetro cercano al rodete final.